hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y si sidia se ha transformado sin duda a través de los años en un sinónimo de jailbreak para toda nuestra comunidad pero ya lleva más de cinco años sin estarse actualizando y eso hace que quede en el pasado y nos vemos obligados a estar utilizando una alternativa realmente futurista lo que te voy a mostrar a continuación es la última versión beta de silio que trae unas funciones realmente increíbles este gestor de paquetes te va a estar funcionando en el jailbreak de ios 11 de electra en el jailbreak de ios 12 de quimera en el jailbreak de ios 13 de odyssey en el jailbreak de ios 14 de taurin y no te preocupes porque si eres usuario del imparcheable del de por vida eche crane e incluso con el de uncover en la descripción de este vídeo te voy a mostrar cómo están lo consiguiendo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencemos lo primero que vamos a realizar es ver cómo estar instalando la versión beta de silio para aquello vamos a estar ingresando a la versión estable y una vez que la tengamos ahí abierta vamos en la parte inferior donde aparece el buscador y acá vamos a estar escribiendo nuevamente la palabra silio y te va a aparecer esta versión que dice beta channel así que vamos a estar tocando allí en el botón de obtener y una vez que se habilite el banner de la instalación le vamos a dar allí en confirmar para que empiece a realizar la descarga e instalación de este paquete y una vez que termine se va a habilitar el botón allí de listo así que lo vamos a estar tocando y ahora podemos estar regresando con toda tranquilidad a la pantalla de inicio y papá y lo vamos a estar teniendo la versión beta junto con la versión estable puedes estar teniendo las dos instaladas allí al mismo tiempo o te puedes quedar con sólo una de hecho lo que yo hago es ingresar a la versión beta y una vez que estoy adentro vengo acá al buscador y escribo nuevamente arriba en silio y me va a estar apareciendo obviamente con el ticket verde la beta que acabo de instalar y la versión estable que aparece arriba yo puedo estar tocando la le doy allí en modificar y la puedes estar quitando si es que así lo deseas para estarte quedando solamente con la versión beta así que le voy a dar allí en confirmar y esperamos a que este proceso allí finalice y una vez que lo haga se va a estar habilitando allí el botón de listo así que lo vamos a estar tocando y si es que vamos a ver la pantalla de inicio acaba de desaparecer así que vamos a hacer ahora el revisado de lo que es esta aplicación para estar instalando tweets una versión realmente evolucionada de todo lo que necesitas en el jailbreak del futuro lo primero en la parte inferior aparece la opción de destacados y como puedes ver en la parte superior te va a empezar a recomendar un montón de temas y tweets que tienes que estar mirando al igual como los que son más utilizados y lo que la gente más está buscando en este instante aparece también una cuenta de twitter que si tú la presionas vas a tener todo el soporte que necesites en caso que tengas alguna necesidad así que te la voy a estar dejando allí en la descripción también te aparece lo que es el sitio web oficial de lo que es este gestor de paquetes también para que vayas a aprender mucho más de él y también tiene todo lo que es esta parte del soporte para que te puedas estar comunicando con cualquiera de los integrantes para estar solicitando la ayuda que vayas a necesitar en caso que así lo requieras lo siguiente presionamos allí en listo luego si te das cuenta en la esquina superior derecha allí aparece una imagen de perfil que si la estás tocando van a aparecer todas las opciones de silio y se acaban de desplegar todos los proveedores de pago esos son las repos donde tú has comprado algún tweet y tú tienes que simplemente estar ingresando allí a alguna de ellas por ejemplo lo vamos a hacer con charis para estar iniciando sesión y una vez que hayas ingresado allí tus datos tiene que estar linkando el dispositivo y así de sencillo si te das cuenta ya me autenticado y puedo estar ingresando y acceder a todos los tweets que tengo acá en esta repos para instalarlo sin ningún problema así que le vamos a tocar allí en ok y si es que ingresamos otra vez allí a las configuraciones vamos a bajar hasta donde aparecen todas las opciones del tema acá puedo estar cambiando el estilo de silio ahí claro para que estén ardiendo tus ojos y luego si lo quieres tener en un modo oscuro o el modo adaptativo eso va a ser dependiendo de la hora del día va a cambiar entre claro y oscuro y de acuerdo tú tengas el sistema de ios si está claro y oscuro así lo vas a tener yo lo tengo acá determinado simplemente en este estilo y luego aparece lo que es el color del realce si te das cuenta todo tiene allí un tono turquesa al cual tú tocando allí lo puedes estar cambiando dependiendo del color que a ti más te guste es así de sencillo como lo puedes estar personalizando y luego puedes estar restableciendo el color de realce si es que tocas esa opción obviamente va a regresar al color nativo con el que viene silio que es el que está viendo allí en pantalla también tienes opciones de iconos alternativos y puedes estar cambiando cada uno de ellos si es que así lo deseas acá viene con todo lo que es el degradado del gel break de taurin y tienes allí varias opciones dependiendo el gusto allí que tú tengas y luego acá aparecen otras opciones como por ejemplo las acciones de deslizamiento esto te va a permitir tener un acceso directo mucho más rápido para estar instalando o eliminando tweets ya te voy a estar enseñando aquello luego también aparece la opción para estar colocando tu imagen de perfil la de iCloud tal como lo veíamos recién ayer hace un rato yo la puedo estar viendo allí arriba así que vamos a ingresar otra vez acá para ver las demás opciones y también te va a estar mostrando los tweets que tú tengas allí ignorados en sus actualizaciones que cuando abras si lo esté actualizando automáticamente allí todas las repos que cuando tengas varios paquetes allí en cola esté realizando las acciones automáticamente sin tener que necesitar tu confirmación cuando quieres estar eliminando o reinstalando o actualizando allí algún tweet cuando tengas varios paquetes para estarse actualizando si es que tú presionas en el botón de actualizar todo una vez que lo haga de inmediato va a realizar ese proceso sin tu confirmación y el siguiente para estar guardando todo lo que es un reporte del funcionamiento que tú puedas tener concilio y si hay algún error las personas que están a cargo de esta herramienta pueden estarlo corrigiendo en futuras versiones y también para estar activando allí el modo developer esto está creado para las personas que crean tweets en este caso no lo soy así que lo voy a tener allí desactivado y luego viene acá en la parte inferior todo lo que tiene que ver con las licencias del funcionamiento de esta herramienta así que vamos a presionar allí en ok y vamos a continuar en la parte inferior en el menú de las noticias y una vez que ingresemos acá te va a estar mostrando todas las novedades respecto a los tweets que están apareciendo allí en las repos que tú tienes añadidas y un montón de datos que obviamente no te puedes estar perdiendo acá tú vas a ver cuáles son los nuevos que puedes estar instalando para estar llevando tu dispositivo simplemente a otro nivel la siguiente opción que aparece abajo es la de las fuentes acá están todos los repositorios que vienen a ser prácticamente como los pasillos de un supermercado donde vas a estar encontrando todos los paquetes que necesitas para estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo todas las que estás viendo acá en pantalla es mi listado personal que te lo voy a estar dejando allí en la descripción por si quieres tener acceso a cada uno de estas repos lo siguiente es que si ingresamos a alguna de ellas por ejemplo acá a la de tu y que una vez que estemos en este interior también acá arriba podemos estar iniciando sesión si es que lo deseamos para estar obteniendo todos los tweets que hemos comprado en esta repo también te va a estar recomendando algunas opciones allí para que las puedas tener y todo lo que es la parte de la navegación a continuación puedes estar ingresando para estar encontrando de manera alfabética el tweet que andas buscando o también puedes estar utilizando como aparece en la parte superior allí el buscador para estar hallándolo en este caso un ejemplo lo vamos a estar viendo con el primero que aparece allí en la lista que es big sur center simplemente deslizando a la izquierda si te das cuenta ya nos aparece el botón para estar obteniéndolo aparece un icono allí de dólar que nos va a estar mostrando que es un tweet de pago y si es que deslizas en otro por ejemplo en blur wall te vas a dar cuenta que no aparece el ícono del dólar así que se nos muestra que es gratuito así que si presionas ahí el botón se va a estar habilitando allí ese banner para darle luego a confirmar y estar instalando este tweet en este caso vamos a borrar la cola para estar viendo más de todo lo que es el trabajo que realiza silio en este caso hemos explorado todas las funciones acá de las repos y si te das cuenta en la parte superior aparece el botón de editar si es que tú lo estás tocando aparece también a la derecha a la opción de estar exportando todo el listado de tus repos para luego estarlas guardando en alguna nota o están enviando por correo o a través de whatsapp como quieras simplemente lo puedes estar allí obteniendo ahora éstas ya se han copiado y basta con que las pegues allí donde tú quieras y si es que quieres estar actualizando solamente una repos deslizas hacia la izquierda la que desees y ahí tienes ese botón verde y si quieres estarlo eliminando lo tienes que estar allí presionando y ya lo quitó es realmente veloz este proceso y si te das cuenta en la parte superior dice todos los paquetes de esta forma tú puedes ver todos los tweets que están allí disponibles para ti en la parte superior me dice que tengo más de 19.000 con todas las repos que he instalado acá en mi dispositivo y lo puedo estar encontrando en este lugar o simplemente estar usando allí el buscador si es que así lo considero necesario también fíjate que en la esquina superior derecha apareció allí el signo más y si lo presionas acá puedes estar añadiendo cualquier fuente que tú quieras y una opción de productividad muy útil que trae xilio en la posibilidad de estar añadiendo varias repos allí al mismo tiempo le voy a dar allí en copiar y cuando presiona ahora allí en el signo más pero si te das cuenta las que copie fueron tres en total y solamente me aparece para estar añadiendo una eso significa que detecta si es que tú ya las tienes instaladas y simplemente va a estar añadiendo allí la que falta entonces presionamos allí en añadir fuente y va a empezar a realizar este proceso si te das cuenta en ese segundo ya lo acaba de realizar es realmente rápido lo tenemos allí al principio y puedo estar accediendo a todos los paquetes de la repos acá de ryan petrich es así de increíble y si quiero ver cómo cargan todas las repos deslizamos simplemente allí hacia abajo y a continuación vamos a ir a la parte inferior al menú de paquetes y acá también son válidas las opciones para estar deslizando a la izquierda fíjate que me aparece la opción para estar reinstalando y desinstalando estos tweets obviamente este listado que estás viendo en pantalla son los que yo ya tengo ahora mismo corriendo en el dispositivo y los puedo estar categorizando u ordenando ya sea por el nombre de cada uno de estos tweets o si quiero estar cambiando lo de ahí de manera cronológica en el momento en el cual se instalaron en el dispositivo también en la parte superior aparece la opción de exportar tú puedes estar realizando todo un listado de los tweets que tienes ahora mismo instalados en tu dispositivo colocas allí en sí copiar y luego lo puedes estar pegando en un correo en un mensaje de whatsapp en alguna nota tener un backup allí de todo lo que tienes instalado y también en la parte superior derecha aparece la lista de los deseos ya te voy a mostrar de qué se trata todo esto ahora vamos a estar viendo alguna de las opciones cuando ingresamos a cualquiera de los paquetes que tenemos instalado acá en nuestro dispositivo y mira nada más la visual es una estética realmente hermosa y que está lo diciendo se parece mucho a la tienda de aplicaciones nos aparece arriba lo que es un banner el nombre del tweet el desarrollador también aparece la opción para estarlo modificando acá yo puedo estar reinstalando el tweet o estarlo desinstalando también vamos a estar viendo acá todo lo que son las capturas de pantalla para que veas de qué se trata el contenido que tú vas a estar allí instalando en tu dispositivo y en la parte superior aparecen esos tres puntitos donde puedes estar compartiendo este paquete con cualquier otra persona para estárselo recomendando si te das cuenta aparece toda una dirección donde la otra persona simplemente con presionarlo se le va a estar abriendo silly de estar accediendo a lo mismo que tú estás viendo ahora en pantalla si seguimos explorando acá estas funciones podemos estar viendo más del desarrollador para estar conociendo todos los tweets que ha creado esta persona y de esta forma estar apoyando a los desarrolladores de la comunidad del jailbreak si volvemos a tocar esos tres puntitos también aparece acá la opción de soporte de esta forma tú vas a poder estar enviando un correo electrónico si es que el desarrollador lo tiene habilitado en este caso no está disponible seguramente el desarrollador ha colocado el enlace más abajo en la descripción y si presionamos arriba allí en los tres puntitos también tengo la opción para estar ignorando las futuras actualizaciones de este tweet es decir que si está la versión más estable para mí si está en la que a mí me gusta no tengo que simplemente recibir más actualizaciones si es que yo lo quiero pero si quiero tenerlas activadas nuevamente presionó nuevamente allí en los tres puntitos y ahora coloco en dejar de ignorar y ahora todo vuelve allí a la normalidad y una opción oculta que me gusta mucho es que cuando dejas presionado y en el botón de modificar puedes estar bajando de versión los tweets estar instalando cualquiera allí que tú desees si es que no te está corriendo bien el último simplemente personas allí en una versión anterior y se va a estar habilitando el banner allí para que luego lo estés instalando si es que tú allí lo deseas es así de sencillo estarlo consiguiendo y si es que seguimos bajando vamos a tener acceso a todo lo que es a la descripción de este tweet estar viendo toda la información importante que el creador de este tweet ha querido compartir con nosotros y acá tenemos el change log el registro de cambios y de esta forma puedo estarlo viendo acá de una manera bien rápida y bueno acá tenemos el botón de soporte que si lo estamos presionando se va a activar automáticamente la opción del correo electrónico para estarle escribiendo a este developer si volvemos acá a las demás opciones podemos estar viendo de una manera bien rápida todo el contenido que se va instalando y en las carpetas donde se van alojando todos los archivos que este tweet va creando acá en nuestro dispositivo y ahora vamos a ir al último menú que aparece abajo que es el de la lupa para estar buscando algún tweet y por ejemplo vamos a estar escribiendo uno que se llama facebook freeze el cual te va a permitir tener el modo incógnito allí en facebook y si te das cuenta en la parte superior aparecen ahora esos tres puntitos y ahora sí se habilitó la opción de estar añadiendo a la lista de los deseos esta es una especie de estar armando un carrito con todos los tweets que sean importantes para ti y de hecho si vamos ahora a la parte inferior al menú de los paquetes y si es que ingresamos arriba a la lista de los deseos ahí lo vamos a estar teniendo de esta forma puedo estar guardando todos los tweets que yo quiera para estarlos buscando después y también puedo estar deslizando acá para darle a yen obtener y estarlo instalando de una manera realmente sencilla así que lo vamos a estar realizando presionamos allí en confirmar y va a realizar todo lo que es la descarga e instalación de este paquete y una vez que termine se va a habilitar el botón para estar realizando el reinicio rápido es decir el restring así que lo vamos a estar tocando allí y ahora podemos estar ingresando el dispositivo y ver si es que efectivamente el tweet se instaló en messenger lo puedes ver en la parte superior si quieres ver de qué se trata te voy a dejar el revisado de ese allí en la descripción es absolutamente gratuito y si te das cuenta el icono de xilio ahí aparece con el tono que recién modificamos que es el mismo degradado del jailbreak de taurín si quieres estar viendo otros revisados como el que acabas de contemplar una vez que te suscribas y activen la campanita en la parte superior aparece el menú de las listas de reproducción y una vez que ingresas hay una que tiene por título reviews de tweets y aplicaciones ya que vas a estar encontrando muchas más maneras para estar llevando a un viaje al futuro a tu dispositivo haciendo cosas que apple simplemente te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.